¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! Este es Mami, Papá y Domi ¿Qué vamos a hacer hoy día, Máximo? Oye, ¿qué vamos a hacer hoy día? Abrir la Playstation 5 Vamos a abrir la Playstation 5 y todos los accesorios, ¿cierto? Papi, ¿por qué te vas a abrir la Playstation 5? Todavía no viene, todavía porque... ¡Bienvenido a todos! Vamos a abrir la cámara ¿Ya? Es como... Sí, vamos a abrirla rápido porque la Dominga quiere jugar con la caja ¿Sí que? Ya, hijo, toma Veamos que tiene la cámara Toma, Domi ¡Mira cómo! ¿Qué viene ahí? ¡Puras cosas! ¡Mira qué linda la cámara! ¡Mira! 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 Lo que dice la caja La cámara graba en 1080 Tiene una base Soporte para colocar los televisores Que es la que se ve ahí Un soporte para colocar los televisores Y permite remover el fondo de las pantallas El fondo de lo que uno tenga en las pantallas Tiene como una edición Ya, ahora el soporte para cargar rápida de los mandos Ya, el último accesorio, hijo, es... El mando Disculpen que la Domi se aburre ¡Mira! Ya, dale Abre el soporte No, no, no ¿De quién es el mando? El mío ¿Abierto? No, no tuyo Escucho que me acabe las mil cinco gigantes ¿Cierto, papi? ¿Se ven? ¿Ya está abierto? Toma ¡Uh! ¿Es el mío? A verlo Miren Miren Méstor, mira que lindo y hermoso Miren, Néstor Yo creo que En mi opinión Lo que más se jugaron en la Play 5 Es el mando El que operó espectacular Muéstraselo a la cámara, hijo Miren Muéstralo para que la gente lo vea Se encendió Pero así se ve encendido, hijo Muéstraselo a ellos, hijo Así se ve encendido Tranquilo Ya, calladita Sí, lo hemos conseguido Sí, lo hemos conseguido Nos costó un poco poner la base de la Play La verdad es que es bastante complicada La vamos a colocar así, de forma horizontal Porque nuestro rack no nos daba por seguridad por los niños para colocarla de forma vertical La consola trae un cable HDMI Un cable USB para cargar los joystick, los mandos Y un cable de corriente, más su base Y dentro de la caja también viene un mando Así que con eso podemos ya tener No, dos mandos Sí, porque nosotros compramos otra parte para poder jugar contigo en pareja Así que eso La consola la verdad es que es hermosa ¿Cierto, hijo? ¿Te gustó la consola más? Sí, papi Sí, véanlo pues Denle las gracias por ver su video Y nos encontramos en el siguiente Gracias por ver este video Chao Chao, nos vemos en el siguiente unboxing ¡Hola, Maxi! Hola, Maxi ¿Qué estás haciendo, Maxi? ¿Qué tienes ahí en la espalda? Qué impresionante A ver, muéstrame ¡Oh! Un Pops de Optimus Prime ¿Puedes mostrarlo en la cámara? Bueno, esto es ¿Es bonito, o? Sí Ya, abrámoslo 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 ¿Cómo se dice? Abrámoslo, chicos Abrámoslo Abrámoslo Sí A ver, no A ver, ven acá No, solo hace ¿Solo hace, si no hace como resorte? Sí Solo algo Es bonito Ahora se mueve ¿Te mueves un bracito o no? No, es un bracito Vamos a ver Muéstralo a la cara Este Vamos a enclarar una Pero se mueve lo que muevo así Que tonto, despídete Chao Chao